En el caso de América Latina, hay muchas familias en América Latina también de Ludo y hoy se ven también, están obviamente contentos por lo que pasó no solamente los cubanos, han sido miles de muertos también en América Latina y otras partes del mundo porque tú mismo estuviste en Honduras y yo te pregunté ayer, cuántos muertos cubanos que estuvieron en la guerra no, murieron y tú me dijiste que eran más de cuántos 16 mil 16 mil cubanos el que lo dijo cubano reconoce creo que 3 mil muertos o sea, en todo esto en todos estos años y todas estas muertes han sido ocasionadas por el señor que murió muertos, angolados, triples de esa cantidad o sea, todo provocado por el señor que hoy día, ayer supuestamente ayer, creo que hace dos años que están muertos produjeron la noticia ayer que ayer falleció yo creo que para ti es el pueblo de Cuba Guillermo cerramos con que es un poco más ayer se reunió